¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu ausencia tan presente en mi soledad Cuando es tuyo lo que es mío la inmensidad Y es el suelo mientras vuelo más, más, más Hay huecos en la pared Que si se tapan se ahoga el alma Las piezas se unen y ves Como yo siempre funciono a fallas Los conflictos caen de espaldas Cuando el miedo nos compacta No quiero ser amnesia En tu hablar Tu ausencia tan presente en mi soledad Cuando es tuyo lo que es mío la inmensidad Piso en el suelo mientras vuelo más, más, más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!